Música A cada buzador le llega su calderón Tú eres guasa guasa, guasa guasa Que no le guste el caldo se le dan un par de tazas Tú eres guasa guasa, guasa guasa Eso nos ha hecho en toda tu vida lo que yo logré en dos meses Tú eres guasa guasa, guasa guasa Pero ustedes son más fuertes que su propio esprit Tú eres guasa guasa, guasa guasa De la vallardes sacándote a pata de tu casa Ni tú ni tu mafia, boba ni choriza ni pistola Brinchecheaco pa' tocarte la mambriola Tía fuerte te apoye, tú a lloya De todos los negros no estás a soya Son de Camboya, que te estás sacando ampolla Y está tan en frente que llegó el que arrolla Dicho de boricua, espírita criolla Muerte al chota, muerte pa' el que viola Muerte pa' el que envidia porque suena en la consola Yo me voy pa' el palo, tú sigue pa' la cola Coges por conmigo, no sueltes la soga Pa' que salgas de la cola y yo la cola Tan gente, rocando que mata gente Dame frente, pero si tuvieras mente Pensaría, al menos te vas a tragar sonriente Vete sano, se inteligente Tú eres guasa guasa, guasa guasa Tú eres guasa guasa, envuelto y masa Siempre vales, le di lo que se merece Tú no has hecho en toda tu vida Lo que yo logré en dos meses Mi flote queda grande Me clases fuentes Desde la Vallarde no le da ni hambre Están soñando conmigo, mamando conmigo Buscando mi estilo, reciclando todo lo que yo digo No tengo tiempo pa' perder como a la angota Que a la hora de la verdad salen hasta ayotas Se les nota, les tortura por la costura Que cualquier cosa que pase llaman a la jefatura Procura, procura, que no haya una futura Otra pa' el suya Y le exploto la soldadura Pa' gritarle chota desde la patrulla Barulla y puya Cuenta que el negrito se escabulla Dele mollero que llegó, cocotero Camborilero, más caballote que romero Hablando claro, esto es Palito y el Poula Cada posador le llega a su calderona Ahora aguanta, papi, la cosa se estranca Ya que lo dije, aguanta, se llegó grapa Aguanta, aguanta Sopla, ponte, aguanta Estos puertos me preguntan que por qué le estoy tirando Fueron a la emisora del Coyote Voy poniando Cuando llamo a ese cabrón El tipo sale amenazando Que me va a tirar Que me va a explotar U que me va a matar Las ganas de chingar Loma, aquí tú estás bregando con el anormal Yo voy a loba con mi lírica y con mi metal Es que tú sabes que lo opinas, no pueden inventar Tú le metes bien, no te lo voy a negar Pero tú escuchas mis canciones pa' después grabar Con la culpa de ese chota está luciendo mal Y eso es fanfarrón Creí que íbamos a cocotear Con los hombres de abertura, amistades, conserva No se vuelva hablando mierda cuando fumo un poco de hierba Después Van a otro que el problema le resuelve Que el león ya no es tan bravo como el hospital de la selva Rebalde seguro Y son unos cobardes Que Dios los guarde De volto y el abayarte No quiere problema entonces salte Lo mío colito pa' Son veinte pesos aparte En tu compañía toito, mamá Ya en mi compañía toito, jala En tu compañía toito, mamá Ya en mi compañía toito, jala Pina recortó a su vida, la robaba a su artista La chesina está clavao, pero es un masoquista Hay uno por ahí que está guiado de electricista Y el otro canta mucho, pero no como una pista Parece que le gusta que le rompa el fundillo Que no se han dado cuenta de que Pina es un pillo Salen en los videos y que jalando gatillo Y recogen bolesta de Carolina Trujillo Yo, estás pelao, están opacao No tienen brillo Se te fueron todos los artistas Te juro, cabrón, si no paga Te ganao, yo me fui Diguir el récord ¿Cómo va a quedar? ¿Este es una dice? Salta, eh Con los santos no se juega Con los santos no se juega Ey, en el mismo flow y en el mismo son Odio lambón, cabrón Tengo mamá que en el micrófono Que hasta el de cartón Alicate, alicate, alicate Apadríname este montón Mi amigo y esta pendeja también Así que piensa antes de hablar, mamajo Y dile a tu jefe Que se arrodille pa' que el mame también Que aquí va lo de él Y a todos los que te acompañan Se destrozan, maraña En la vallarte no le da ni hambre En los parques de corto y en la vallarte Pa' mí la cosa se estranca La cosa se estranca Que yo creí que tú sabías de mí En los parques de corto y en la vallarte Pa' mí la cosa se estranca La cosa se estranca Que yo creí que tú sabías de mí Que a la hora de la urla salen hasta chuta Que ustedes son más cuerpos que su propio jefe Que a la hora de la urla salen hasta chuta Que ustedes son más cuerpos que su propio jefe Hablando claro, esto es palito y el pola Cada posador llega a su calderón Pero una hora aguanta Pa' mí la cosa se estranca Ya te lo dije, aguanta, te llegó la ampa Yo creí que tú sabías de mí 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 Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta Su plan, ponte, aguanta